Disculpe usted, yo no soy experto en este tema Y ya sé que estoy a punto de meterme en un problema La verdad no me da miedo si termino cancelado Pero con esto ya no puedo quedarme callado Antes de empezar que quede claro aquí de una No me empiece a etiquetar que ya no se hay antivacunas A mi me da igual lo que en su cuerpo usted se meta Por mi se puede zampar 100 dosis de AstraZeneca Y ese es precisamente el meollo del asunto Si usted se quiere vacunar yo entiendo su punto, perfecto Con lo que si yo no me apunto es que quieran a huevo inocular a todo el mundo De nuevo los borregos vienen con la misma historia Hay muchas vacunas que son obligatorias Si pero si te jode el fabricante te indemniza Pero con esta nadie se responsabiliza Y no te inmuniza, aunque por todos lados Los medios de noticias sobre los inmunizados Que pecado, también te deberían de aclarar Que esta vara aún se encuentra en fase experimental Y usted puede investigar y refutar este argumento Si le caigo mal con lo que digo, pues lo siento Es su decisión si quiere andar comiendo cuenta Las cosas son como son y esto es un experimento Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase El casco de la moto y también el cinturón Tenemos que usarlo por obligación Claro, no hay objeción y se obedece por supuesto ¿Sabe que es también obligatorio pagar un impuesto De un 13% de venta agregado En un país con casi 500 mil desempleados Que injusticia, ¿no? Estos cobros tan elevados Adivine qué, también es obligado Por eso tenga cuidado con las cosas que compara Que no todo puede aquí medirse con la misma vara La obligatoriedad es un asunto delicado A mí que me obliguen cuando esté garantizado Y que no me vengan a tachar de irresponsable De esa palabrita es mejor que ni me hable Responsabilidad, ese tema lo dejamos Mientras que la farmacéutica se lave las manos ¿Estamos? Mi intención con esta pieza no es tirarle a la vacuna Sino al uso de la fuerza Nadie lo está forzando, así que no mientas No, pero te condicionan, lo cual es la misma mierda Así se empieza hasta que se hace ley Si no te vacunas no puedes ver a Coldplay Son órdenes de los MS, o sea, de Big Gates Usted decide, vacuna o aperte Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase Y tranquilo, no se me corra de la silla Si está incómodo conmigo me pongo la mascarilla Además cuál es el miedo si usted ya se vacunó ¿Usted confía en la vacuna? ¿Sí o no? Y otra vara, topo madera Ni que Dios lo quiera También puedo contagiarme y es posible que me muera No sea que después venga la prensa amarillista Y diga Ya que se murió por negacionista Yo no niego nada Del peligro estoy consciente Al igual que mucho más También he perdido gente Y si el virus te da Yo sé lo que se siente Pero la obligatoriedad Me niego rotundamente Si también hay vacunados Que no creen un carajo Pero van bajo amenazas Y no pierden el trabajo Que relajo Y vacúnese si quiere ir de viaje Eso no es obligación Cierto, eso es chantaje Y por supuesto Si usted no se quiere inocular No puede ir al concierto Ni al centro comercial Regalito de navidad No sé dónde lo va a comprar Y hasta pa' comprar comida Muy pronto va a ser igual Y no es por la vacuna En esto quiero ser enfático Lo que peligra aquí Es nuestro sistema democrático Si creen que está bien Que obliguen a la gente Pregúntese también ¿Qué será lo siguiente? Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase Y disculpen de verdad Que tenga tanta suspicacia Quizás sea porque valoro más La democracia Después de haber crecido Oprimido desde la infancia Me vuelo al autoritarismo A millas de distancia Y yo no digo que esto sea una dictadura No se estrese Pero con tanta basura Ya empieza a parecerse Cada día que pasa Tiene más similitud Quiere totalitarismo En nombre de la salud ¿Qué más no quisiera yo Poder estar equivocado? Porque si no Que Dios nos agarre confesados Después que ningún borrego Aquí venga arrepentido Si también le siguió el juego Esta sarta mal... Y mejor se acostumbra Que esto no termina aquí Le dirán código QR Hasta para entrar a palín Un piranoico Pueda notarlo ahí si quiere Esto será manos arriba Se vacuna o se muere ¿Y quién nos defiende? Carlitos Alvarado Sienta ahí de las mebotas Con el foro de lados Así me gusta Obediente y alineado Ese compa sí que tiene Su futuro asegurado Y es que si cualquiera Renuncia a su pensión Si es que el hombre ya está Que ni se baja del avión Dando cátedra sobre el medio ambiente Que es simpático Se caga en su gente Y habla de cambio climático Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase Así está la cosa No pretendo preocuparlo Solo acuérdese Que el fabricante No se hace cargo Usted debe sopesarlo Y tomar su decisión Depende de la persona Y de su condición ¿Quién opción? Lo que sí no entiendo La verdad Es que vacunen a los niños Si no hay necesidad A ver cabrón A usted le parece lógico Para una población Cuyo sistema inmunológico No ocupa ningún puto ARN mensajero Mejor que usen mascarillas Y visitan al abuelo Pero bueno Son tus hijos Y yo en eso no me meto Aún tratándose de niños Yo te lo respeto Incluso hasta te comprendo Viéndolo desde tu enfoque Pero eso si a los míos Que nadie me los toque Si no me queda de otra Yo me dejo vacunar Pero a mis chiquitos Me tienen que matar Cuando usted se esté muriendo Cuando no venga al hospital Partiendo por los hechos Puedo contestarle igual Por más que los medios Sigan con su tapadera Ya no hay ningún misterio Hay vacunados con secuelas De verdad no se dan cuenta Cómo es que está el arroz Son demasiado ingenuos O son focas nivel No se percatan del negocio Que hay detrás de todo esto Pero claro Soy yo un negacionista Por supuesto Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase Y de nuevo te repito No hablo de conspiración Yo me he puesto la del tétano Y la del sarampión Solo que por ahora Prefiero guardar distancia Quizás cambie de opinión Más adelante, gracias Y ahí siguen los medios Con su manipulación Este virus le ha salido Bien rentable a la nación No se han dado cuenta Del nivel de intensidad Si ya aparecen Hasta agencias de publicidad La información Toda la vida Ha sido manipulada Pero puta Por lo menos antes Disimulaba Cómo no quieren Que la gente Se la pase agarrada Con tanta desinformación Y tan parcializada Sé que hasta el término Vacuna Aquí puede ser cuestionado Es una potencial Vacuna Que aún no se ha probado Conspiranoico ¿De dónde usted Sacó ese dato? Hombre pues Lo dice en el contrato Y es que la ignorancia No es ningún pecado Hasta una eminencia Puede estar equivocado Pecado es quedarse Callado Y aceptar Que algo está bien Sabiendo que está mal Por eso ya si pierdo Seguidores Me da igual Me da igual Que me censuren O me borren el canal Lo mismo ya me da Las puertas Que se me cierren Tome Aquí está Su puto código Yo no soy Ciudadano de segunda clase Yo no soy Ciudadano de segunda clase Me da igual Me da igual Yo no soy Ciudadano de segunda clase Gracias.